Mami, allá venga la que se va a tomar primero, la porque yo voy a pasar de nuevo. Ya, allá, mi amor, ven. Primero allá y después de eso. Me acuerdo que tuve en el rostro, no se trae. Dale, pues uno, dos, tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡De tu cumpleaños, Ana y Michelle! ¡Muchos años feliz! ¡De la vela, la luz! ¡Sorra de la leche! ¡De tu cumpleaños, Ana y Michelle! ¡Muchos años feliz! ¡Cuidada esta palabra! ¿Verdad? ¡Verdad, el destino! ¡Verdad, mandado! ¡Otam, mandad a detenirte! ¡Arribaños, Dios mío!